ahora estamos iniciando transmisión se programa con formato en vivo y en directo desde el canal de youtube writing.club bienvenidos a un nuevo programa a un nuevo vídeo con formato en vivo pre grabado este formato es lo mismo que hacer un directo no tiene cortes no tiene edición y vamos a desarrollar varios temas solicitados bueno un tema en especial solicitado por uno de nuestros mejores seguidores no los que más participa está atento en nuestros vídeos cristian saludo muy especial a usted le pedimos el favor a la producción que nos comparta escritorio y nos dirigimos a nuestro canal de youtube donde encontramos varios comentarios y nuevos suscriptores por ejemplo mauricio jiménez bienvenido a la comunidad writing.club ya había comentado acá writing club deportivo hizo una transmisión el día de ayer sobre la creatina legacy lo cual generó la participación de cristian cruz quien comenta cesar profe debería de hacer un vídeo de las creatinas económicas que tú consideras en lo personal que sean buenas y no tan costosas gracias por compartir tu conocimiento con la comunidad entonces es muy importante aclarar en mi punto de vista respecto a esto de las creatinas económicas pero deben un segundito damos la bienvenida también a rosenberg terraza y a juan david gacharna posada bienvenidos a writing.club donde el canal donde creamos contenido a la carta contenido que ustedes nos solicitan vamos directamente producción al estudio por favor nuevamente y les voy a dar mi apreciación antes de sobre las creatinas entre comillas económicas sin antes solicitarles el favor de continuar apoyando nuestro canal de writing.club en youtube compartiendo la información especialmente suscribiéndose y activando notificaciones ya que son muchas las personas que ven estos vídeos y no se han suscrito a nuestro canal entonces les agradecemos suscribirse activar notificaciones para estar pendientes del contenido que estamos generando relacionados con suplementación con entrenamiento vale qué pasa con las creatinas las creatinas miren si la marca si la marca es reconocida y no le pongan ciencia la creatina monohidratada es un suplemento supremamente básico sencillo es un suplemento muy simple pero es un extraordinario suplemento entonces no cabe la posibilidad de comparar por ejemplo calidades entre diferentes tipos de creatinas es sería más complejo y si ustedes conocen marcas reconocidas no le pongan ciencia la creatina monohidratada de diferentes marcas es creatina monohidratada sin embargo y vamos a hacer relación algunas características que se deben tener en cuenta a la hora de escoger su creatina esto partimos del punto de vista que una persona que está interesada en consumir creatina es una persona que ya lleva un tiempo entrenando que ya ha desarrollado habilidad en la ejecución de los ejercicios que ya ha desarrollado cierto límite de su fuerza cierta cierta de manera de manera gradual ha llegado a cierto límite y con este suplemento puede empezar a ganar mayor fuerza mayor resistencia mayor explosividad y también aumento de masa muscular de manera obviamente no significativa si no es algo algo moderado vamos producción por favor a compartir escritorio nos dirigimos a la comparativa que tenemos para ustedes en nuestra hoja de cálculo tenemos cuatro creatinas que escogí con precios bajos de muy buenas marcas tenemos la metrx de monohidrato de creatina listo esto esto es en polvo retina en polvo tiene bueno primero el valor 57 67 600 57 mil 600 estamos hablando acá en colombia sin sabor la dosis recomendada estándar que viene en la tabla nutricional son 5 gramos el contenido son 400 gramos listo ustedes van a ustedes pueden hacer cuentas muy de manera muy fácil y sencilla entonces digamos 10 servicios serían 50 vale 10 servicios serían 50 gramos 20 servicios pues serían serían 100 y podrían calcular la cantidad de servicios por cada producto esa es una marca bastante reconocida una marca internacional tenemos tres marcas internacionales y tenemos la marca que se comercializa en tnt en neofarma listo partimos ahora de otra creatina la universal marcas bastante reconocidas el precio esta es una de las más altas bueno la segundita más alta que tenemos acá en este comparativo vale cuesta 70 mil pesos no tiene sabor 5 gramos y en este caso bueno escogí el valor de la de 500 gramos aunque la que aparece en la imagen es más pequeña el precio de 70 mil que corresponde a 500 gramos del producto es decir que a simple vista pues va a rendir más esta no porque que es la misma cantidad 5 gramos 5 gramos pero ésta tiene mayor contenido tiene mayor contenido es decir que va a durar más perdón y universal tiene unas presentaciones de de que llegan hasta un kilo vale y no es costoso es un producto costoso como hemos venido viendo listo listo estas no traen sabor y son creatinas monohidratadas la creatina monohidratada es una creatina es la creatina es creatina pura es la creatina más concentrada las demás creatinas son derivados de esta creatina el 80% aproximadamente es creatina listo tenemos también la platinum creatina de musseltelch 75 mil pesos esta sería la más costosa de estas cuatro creatinas 75 mil pesos sin sabor estas creatinas usualmente no traen sabor tienen 5 gramos igual y la cantidad de el contenido total es de 400 gramos es decir que esta es muy similar a la met rx en la cantidad el tamaño la cantidad el servicio pero el valor es mayor cuesta 75 obviamente estos precios son precios que se encontraron en páginas reconocidas pero ustedes pueden encontrar variedad en los precios de acuerdo al distribuidor y por último dejamos la creatina complex que es la creatina que maneja tnt la que nosotros también distribuimos y manejamos en rajin.club y ustedes pueden darse cuenta algo si ustedes buscan precios la tnt es la del costo más bajo y es la que tiene algo diferente a las demás que no es común encontrar y es que maneja una combinación de creatinas maneja una creatina acá la tenemos que es el citrato citrato estos son combinaciones de derivados del monohidrato de creatina con en este caso ácido cítrico que va a ser estas combinaciones lo que buscan es una mayor absorción que se disuelva y por lo tanto se absorba de manera más fácil con el ácido cítrico se potencia la energía esta es la creatina complex 3 gramos de citrato que es derivado entonces la creatina es un derivado del monohidrato aproximadamente un 40% más ácido cítrico la hcl es la combinación con una sal es la creatina un porcentaje de la creatina de monohidrato si con una sal o ácido clorhídrico esta combinación busca mayor absorción que se que se absorba más fácil se digiera más fácil y que genere menos molestias estomacales que si ha pasado con el monohidrato de creatina que muchas personas les causa pesadez o molestias estomacales que sería el monohidrato de monohidrato tiene un gramo de hcl dos gramos y de citrato tiene tres gramos la que aparece la dosis recomendada que aparece en la tabla nutricional acá son diez gramos igualmente si alguien quiere consumir cinco pues la mitad del servicio bueno entonces en esa comparativa en relación a precio encontramos que la creatina la creatina complex es la más económica y es la que tiene un plus cuál es el plus que trae tres creatinas dentro de las cuales la citrato es la más costosa sin embargo estando presente y teniendo una mayor cantidad es el producto más económico de todos obviamente obviamente y difícilmente no podría hacer yo la publicidad en nuestra distribución nosotros no sólo ofrecemos un producto sino un una asesoría de calidad una asesoría de calidad si ustedes no necesitan la creatina no tenemos problema con decirle a la persona usted no necesita suplementarse con este producto y ya algunas personas con el interés de vender pues le va a decir tome llévesela llévesela mejor llévesela la más económica y le va a sacar esto le va a generar masa muscular usted se va a poner enorme en dos semanas si esto lo puede hacer cualquier persona nosotros no nosotros primero hablamos con la persona le hacemos una pequeña entrevista a las personas que están acá que me han escrito directamente a mí o al equipo de ryan punto club y nos han realizado algún tipo de pregunta sobre un producto siempre le decimos para quién es cuánto tiempo lleva entrenando cuánto pesa cuál es su altura a qué se dedica todo esto es importante cuánto tiempo lleva entrenando vale no es vender por vender listo a nosotros nos apasiona y nos gusta asesorar este es el comparativo de las creatinas creatinas más accesibles en colombia obviamente faltan muchas más habrán otras marcas que se nos quedan por fuera pero queríamos tener esta base para partir con un comparativo de precios y de componentes aunque el monohidrato es muy sencillo no le busquen ciencia ustedes quieren conseguir otra marca y es una marca reconocida no busque entre los monohidrato cuál es mejor que cuál es que eso es creatina de monohidrato es creatina de monohidrato y no tiene ciencia vale dentro de las bondades y ventajas de la creatina ya encuentran otros vídeos acá los cuales hemos hablado sobre los beneficios de este suplemento con mayor evidencia científica y no siendo más vamos finalizando este vídeo de formato corto pregrabado de transmisión en directo no es más agradecerles la sintonía y recordar lo de siempre suscribirse a activar notificaciones compartir información con personas que ustedes digan a esta persona le puede servir esta información seguirnos en redes sociales facebook instagram por supuesto visitar nuestra página oficial www.riding.club no olviden que nosotros asesoramos en nutrición deportiva asesoramos en suplementación asesoramos en entrenamiento creamos la rutina le generamos una rutina de acuerdo a si el entrenamiento es en casa si tiene mancuerna si tiene banda si es en gimnasio todo esto lo realizamos nosotros y adicionalmente no sólo entregamos un plan o entregamos en el caso de lo nutricional no entregamos solamente el plan nutricional o la descripción de las comidas sino que hacemos algo muy importante es hacer un seguimiento un seguimiento diario entonces ahí les dejo no olviden perdón que les hablo cesar gordillo writing punto club y no es más nos vemos en un próximo en vivo producción